Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe Despierta Getafe y abogado que le ha dado la razón en cuanto a las bonificaciones en el IBI para las viviendas de VPPL. Buenos días, Luis Alfonso. Buenos días y muchas gracias por encabiscarme. Nada, pues queríamos hablar contigo porque es un tema interesante que ha generado mucha polémica en los últimos meses en Getafe. La gente todavía no tiene claro si realmente las VPPL tienen derecho a esa bonificación o no. Ha quedado claro en estos días que el ayuntamiento interpreta de determinada manera la ley y viene a denegar todas las solicitudes que se hacen desde los propietarios de VPPL en Getafe. Pero es cierto que hay una sentencia de la que tú eres titular y queríamos hablar contigo para que nos explicases cuál ha sido el procedimiento que te ha llevado a conseguir finalmente que la justicia te dé la razón. ¿Te parece que empecemos contando a nuestros oyentes dónde está tu vivienda, en qué año la compraste y cómo empezó esa lucha que finalmente ha concluido con la sentencia que nos vas a exponer aquí hoy? Sí, sin ningún problema. Yo os voy comentando. Mirad, yo compré la vivienda justamente, supongo que como la mayoría de vecinos, en este caso de Los Molinos, también de Buenavisca, en su momento el Getafe adjudicó estos dos barrios, yo eché una solicitud, me concedieron una vivienda y concretamente a mí me concedieron en la calle de la Blanca Luna, número 3. La promoción era Dania y yo la compré, bueno, tras construirla la compré en el año 2012. Luego, posteriormente, al comprar la vivienda, todos los vecinos, supongo que también, porque es que os hablo en Junca, también lo comentamos, la Ley de Haciendas Locales recogen el artículo, sé que en qué crees, que todas las viviendas de protección pública tienen derecho a una bonificación durante los tres años siguientes. Bueno, se puede solicitar en los tres años siguientes a una vez concedida la calificación y después, durante tres años, una vez pedida la solicitud, tienen derecho a una bonificación del IBI del 50%. Como, bueno, luego, pues que yo la eché, la solicitamos, creo que en el barrio, todos los que hemos comprado una vivienda en su momento, la solicitamos y a todos nos la denegaron al 100%. Y a partir de ahí, pues ya interpuse un recurso en vía administrativa, concretamente un recurso de reposición. También me lo volví a denegar el ayuntamiento de GKC y una vez me lo denegaron, pues solo quedaba la vía judicial. No sé si algún otro vecino habrá hecho como yo ya me ha recubrado a los tribunales o yo he sido el único. Pues hice la vía judicial y luego ya, bueno, tuve que esperar, esto fue en el 2014, concretamente, cuando se me terminó el plazo y la semana pasada es cuando salió la sentencia. También quiero decir a todos los vecinos, para que les quede claro, que esto es una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo, no crea jurisprudencia y solamente es aplicable en mi caso concreto. Si luego ellos deciden de nuevo recorrer a los tribunales, habría que ver caso por caso lo que decide cada tribunal, aunque yo entiendo desde mi opinión y porque la ley de la Ciudad de Madrid, aunque luego hablaremos de ella, lo deja muy meridianamente claro que quieren es que derecho y yo por lo menos les indicaría o por lo menos mi consejo es que reclamen, que reclamen. Y si se les ha pasado el plazo, aunque luego posteriormente hablaremos de los plazos, intentar a cada vez de las asociaciones vecinales hacer presión para ver si el ayuntamiento, como prometió en este caso el equipo de gobierno, de ampliarlo a cinco años. En vez de solicitarlo durante tres años, a ver si se pudiese ampliar a cinco años para echar las solicitudes. Perfecto. Si te parece, voy a leeros un fragmento de la nota de prensa que enviaron hace una semana desde el Partido Socialista de Getafe para explicar la valoración que hacían de esta sentencia del juzgado contencioso administrativo número 13 que nos indicas, y ellos lo que decían era lo siguiente, decía su nota de prensa. Una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 13 de Madrid sobre las bonificaciones en el IBI para viviendas de protección pública deja nuevamente en evidencia la gestión de Juan Soler en Getafe. Durante la pasada legislatura, los alcaldes se negó a equiparar las viviendas VPPB y VPPL en las ordenanzas fiscales, a pesar de que el Grupo Socialista así se lo exigió en varias ocasiones. Este recurso de reposición contra la desestimación de la bonificación al que se refiere la sentencia se presentó en el año 2013 por parte de un vecino de Los Moninos con una VPPL, el vecino que tenemos aquí hoy con nosotros en Getafe Radio, Luis Alfonso Zarza. Las viviendas de protección pública tienen derecho durante los tres primeros años a una bonificación del 50% del IBI, como tú bien nos indicabas hace unos minutos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid distingue entre dos tipologías, las VPPB y las VPPL. En Getafe, como marca el régimen de municipios de gran población, es el órgano de gestión tributaria el competente para interpretar las normas tributarias y resolver la concesión o denegación de las solicitudes de bonificación, como ha sucedido con las VPPL, que han estado diferenciadas de las VPPB. Esa es la interpretación que se hace desde el órgano competente en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Getafe. De ahí que todas las personas que estén solicitando esta deducción del 50% se estén encontrando con la respuesta negativa del ayuntamiento. Antes de la creación de este órgano, en 2014, indican desde el Partido Socialista, insisto, fue el Gobierno del Partido Popular quien decidió que las VPPL no les correspondía a la modificación. En concreto, señalan directamente al exconcejal de Hacienda, Fernando Lázaro, ya que dicen que era él quien firmaba personalmente estas denegaciones. Todo ello a pesar de las alegaciones que se presentaron desde los distintos grupos de la oposición. Para evitar cualquier tipo de interpretación por parte del órgano de gestión tributaria, lo que propuso el Partido Socialista fue introducir esta equiparación en las ordenanzas fiscales. Pero, como todos sabemos, se armó un lío importante, porque la oposición tumbó estas ordenanzas y esta iniciativa, propuesta del Partido Socialista, no pudo salir adelante. ¿Qué dice el Partido Socialista? Que, como no se ha podido detallar dentro de las ordenanzas este hecho que acabamos de narrar, ahora la persona, el funcionario que interpreta la ley dentro del Ayuntamiento de Getafe, sigue haciendo la interpretación que hacía cuando gobernaba el Partido Popular y dice que va a denegar sistemáticamente todas estas solicitudes de ayuda. Entonces, hoy tenemos aquí a Luis Alfonso para que la gente sepa que hay una vía alternativa y esa es la vía judicial, la vía del contencioso administrativo que tú nos estabas contando. Por continuar, dinos cómo ha sido el procedimiento. Me interesa que la gente conozca los costes del mismo, los plazos, porque yo creo que es interesante que la gente valore si le merece la pena ir a unos tribunales para esto o no y que la gente tenga claro, como tú acabas de apuntar, que esto no crea jurisprudencia, que hay una sentencia favorable en este caso a tu persona, pero puede pasar que cualquier juzgado lo interprete de otra forma, aunque tú has traído documentación que apoya muy bien el resultado de tu sentencia. Es lo que queremos contar hoy en estos micrófonos. Bueno, yo a los vecinos, primero, como me has preguntado, plazos. Todo el mundo sabe que aquí en España es que la justicia es lenta. Yo esto lo inicié, bueno, desde que presenté la demanda en el juzgado de la contencioso administrativo hasta que ha salido la sentencia, me ha colocado a mí en el juzgado número 13. Es un juzgado que suele ir bastante bien y se han quedado aproximadamente dos años y seis meses. No ha llegado, pero más o menos. También depende de cada juzgado y lo que diga cada juzgado. Hay juzgados que a lo mejor se pueden quedar tres años, cuatro años, cinco años. Es que no es una ciencia exacta, depende y habría que verlo. Lo que sí yo les comento a los vecinos, para que lo tengan claro, es lo siguiente. Yo entiendo que todos los juzgados van a dar la razón a los vecinos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, o todos los vecinos, les asisten dos cosas. En primer lugar, les está asistiendo una ley autonómica en que señala lo que son las viviendas de protección pública. Y aparte de esta ley autonómica, hay un reglamento de viviendas donde señala claramente que una vivienda de precio público limitado es una vivienda de protección pública. Lo único, con un maquiz. Quiere que medir menos de 150 metros cuadrados la vivienda. Si mide más, no se entendería como vivienda de protección pública. También indicar que todos los vecinos que han comprado una vivienda, y ya que lo estaba comentando anteriormente, cuando se van a las escrituras de compravenca o se sacan una nota simple del registro de la propiedad, verán que en las escrituras y en la nota simple se señala claramente que su vivienda es una vivienda de protección pública. A lo mejor puede decir el concejal o quien sea que un documento de notaría no sirve para nada. Bueno, es una prueba que ahí tenemos. Aparte de esto, y ya hablando también técnicamente de la sentencia, ¿qué ha dicho el juez? En este caso, su señoría de juzgado número 13. Lo que ha dicho es que nuestra vivienda no es que sea una vivienda de protección, no es que se equipara a una vivienda de protección pública, es que está dentro de la vivienda de protección pública. Es una vivienda de protección pública. ¿Y por qué es una vivienda de protección pública? No solamente porque venga regulado en la normativa autonómica correspondiente, sino aparte porque nosotros, yo pongo mi ejemplo, pero es que vale para cualquier otro vecino, todas nuestras viviendas tienen un régimen especial. Concretamente, yo mi vivienda durante 20 años, si la quiero vender, la quiero vender al precio que me indique la Comunidad de Madrid. Si la quiero alquilar, la puedo alquilar al precio que me indique la Comunidad de Madrid. Tengo una serie de limitaciones. Incluso, si quisiera vender la vivienda, la Comunidad de Madrid tendría derecho de canqueo. Podría ofrecerme el mismo dinero y comprar la propia vivienda a la comunidad. Es más, como bien apuntabas, hemos visto tu escritura en concreto, pero yo he podido tener acceso a otras escrituras de VPPL y en el apartado en el que especifica que se trata de una vivienda de protección, habla de vivienda protegida. No hace de esa diferenciación ni entre VPPB o VPPL. De hecho, yo he tenido acceso a dos escrituras, una de una VPPB y otra de una VPPL, y en ambas habla de vivienda protegida. No hace esa distinción. Es la propia escritura de compraventa de la vivienda. Entonces, yo creo que eso, en un juzgado, sería una prueba. Tienes una escritura en la que claramente adjudican esa protección a la vivienda que acabas de adquirir. Sí, exacto. Estoy mirando ya ahora mismo, como pueden ver los radio oyentes, y, por ejemplo, en mi compraventa, justamente la cláusula no venga, señala que es una vivienda con contención pública. Pero, es más, no hace falta que vayan literalmente a esta escritura. Simplemente, con que pida una noca simple del registro, en la noca simple del registro les va a aparecer vivienda con protección pública. Sí, y luego va a poner la categoría, que es un elemento de indicio, a pesar de que yo, desde mi punto de vista, no sé por qué, al órgano de gestión tributaria o el concejal del turno no lo entiende. Es algo de sentido común. Si usted me comentase, Luis, es que no tengo ningún documento donde lo aporte, digo, bueno, podríamos verlo, pero es que tenemos ya este medio de prueba. Luego, aparte, tenemos lo que dice la ley autonómica, concretamente la ley es la 6.97 y luego los reglamentos que lo desarrollan, que viene específicamente señalado que una VPPL es una vivienda de protección pública. Y es más, por si esto no fuese suficiente, también nuestras viviendas, y es lo que viene también a decir la sentencia, concretamente, que que estamos sometidos al mismo régimen y por canco, no es que seamos equiparables, es que somos vivienda de protección pública. No se nos puede equiparar, somos literalmente una vivienda de protección pública, porque tenemos los mismos requisitos, las mismas condiciones y las mismas limitaciones. Es más, yo, toda la gente que cuando adquirió este equipo de viviendas, previamente, teníamos que haber cumplido unos requisitos. Pues concretamente, creo que ahora lo han rebajado, pero en su momento creerá no superar 5,5 veces el IPLEN y, aparte de eso, no tener ninguna otra vivienda en propiedad dentro del ámbito del Estado. No solamente la cual es de madre, sino todo dentro del ámbito nacional. Si, por ejemplo, estamos viendo a un señor que tiene la química vivienda de pueblo, le ha colocado una herencia, pues simplemente que si tiene un cruce de vivienda ya no podría acceder a este equipo de viviendas. Eso es. Vamos al procedimiento judicial. Tú interpones ese, bueno, no sé, términos legales no controlo mucho, pero, bueno, presentas en ese juzgado número 13 tu reclamación y cómo empieza a andar ese procedimiento. ¿Cuáles son los pasos que se dan? Bueno, previamente hablar que de la vía judicial, sino que importa, voy a hablar de la vía miniskiakibak, porque creo que lo quieren crear los vecinos. ¿Todos los vecinos qué deberían de hacer? En primer lugar, creo, bueno, hace poco el ayuntamiento, pues volvió a echar una solicitud, creo que todo el mundo la echamos y, como has comentado, a todo el mundo nos la han denegado. Pues una vez le llega la CAR que indicando que les ha denegado tienen un plazo de un mes para poner un recurso de reposición. Esos recursos se interpongan que el ayuntamiento. Es un recurso administrativo, no tiene que tener nada judicial. Es hacer un escrito indicando, pues mire, nosotros, yo entiendo que mi vivienda es una vía de abrogación pública por los siguientes motivos. ¿Por qué? Porque mi escritura viene señalada como vía de abrogación pública, porque hay una serie normativa autonómica que me ampara. Luego, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Lo va a volver a denegar, como me pasó a mí. Y una vez denegado, pues que en este caso tienen un plazo de dos meses para acudir a la vía judicial, con que acar un abogado, o en su caso, si tienen derecho, poder acudir a un abogado de oficio, interponer la vía judicial y luego ver lo que determinan los juzgados. Eso es lo que hice yo en este caso. Yo, una compañera mía fue la que me llevó la demanda, María Crisquina, pues ella, porque yo no puedo hacer, no puedo interponer una demanda por mí mismo, tiene que ser por medio de un abogado y que no se... Pues me interpuso la demanda, acudimos a los tribunales, lo único que es que os interponerla, esperar tiempo, o no les quiero mentir a los vecinos, es esperar tiempo. ¿Cuánto? En mi caso, dos años, he dicho antes y medio aproximadamente, un pelín más, voy a decir dos años y ocho meses, también depende de cada juzgado lo que decermine, y a partir de ahí, ver lo que decide su señoría. Yo entiendo que todas sus señorías van a fallar a favor de los vecinos, van a resolver, o nos van a esquimar los recursos. En el supuesto de que nos esquimasen los recursos, todavía les quedaría una opción. Es que a sentencia, por ejemplo, mi sentencia es firme, es un procedimiento que se llama abreviado. Es un procedimiento para, cuando salen reclamaciones muy pequeñas, si son menos de 30.000 euros, van por este procedimiento, y ya lo que diga la sentencia no se puede recurrir, excepto que haya una infracción de ley, que, por ejemplo, de que su señoría la sentencia, con que también que en fredudelín, no es que incumpliendo la norma aquí va. Pero también, en caso de que dijesen que no, habría otra vía. Actualmente, la ley regulada de la congredición, con que hicieron esa administrativa, prevé un recurso de unificación de doctrina autonómica. ¿Qué significa esto? Imaginemos que a mí este juzgado me da la razón, y el número crece, y por lo que sea el número 5 no le da la razón a un vecino. Pues todavía podría poner un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, ese órgano superior, y en ese recurso podría solicitar que haga unificación de doctrina, que diga, perdón, es que hay un juzgado que está dando la razón, o creo que no, y que el superior decermine, sí, da la razón o no da la razón. Todavía les quedaría esa vía. Vale, en el caso de no tener que acudir a esa segunda vía que nos indica, sino que tuviesen la suerte de que les ocurriese lo que te ha ocurrido a ti. Háblanos del precio del procedimiento, tanto de contratación de abogado como de costas. Bueno, eso depende también de cada abogado y cada bufeque. Yo, nosotros, bueno, mi bufeque, Fidelon Abogados, vamos a intentar quedar con las asociaciones de vecinos, queremos comentarlo, y decir, nosotros lo que estamos intentando es hacer, si me permite, aunque la expresión jurídicamente, no es correcta una macrodemanda. ¿Qué significa esto? Pues intentar ocupar el mayor número de vecinos. Pues la ley lo permite y también en el supuesto de, nosotros tenemos suerte en un sentido, en el supuesto de que nos saliese otro juzgado que no fuese el 13, pues previamente, si queremos interponer varias demandas, a lo mejor ir agrupando por bloques o ir agrupando unas 7 vecinos, 5, 10, 15. Y si sale en el 13 y hemos interpuesto otras demandas, pues que normalmente en otros juzgados podemos solicitar la acumulación al número crece, a ese mismo juzgado. Perfecto. Precios. Sí, eso es lo malo. Precios. Pues nosotros, en este caso, mi bufeque sería, estaríamos hablando de, por toda la vía minisca cláusula previa, serían 50 euros, ya incluiríamos el IVA y luego posteriormente, por ya lo que sería el recurso, serían 100 euros más IVA. Lo incluiríamos, 121 euros, 175 euros, pongamos en definitiva. También he estado mirando yo, algunos vecinos me han comentado que me han llamado a mi bufeque que dentro de sus seguros de vivienda les incluyen gastos de representación jurídica, así que puede que les saliese gracia si dentro del seguro tienen esta cláusula y se lo admite a la compañía de seguros. Yo creo que es un dato muy importante porque al final es eso, es echar cuenta, ver lo que te costaría pagar el 100% del IVI durante los tres años, ver lo que te cuesta un procedimiento judicial y ver si optas por una vía o por la otra. Vale, me están indicando desde el control técnico que tenemos unas llamadas. Ahora os digo con quién. Ah, mira, perfecto. Vamos a hablar con Gustavo de la Asociación de Vecinos de Los Molinos. Buena vista. Y a continuación vamos a intentar contactar con Herminio Vico, concejal de Hacienda. Buenos días. ¿A quién tengo al otro lado del teléfono? Hola, buenos días. ¿Eres el presidente de la asociación? Sí, soy Gustavo de Vega, presidente de la Asociación de Los Molinos Buena Vista. Gustavo, muchísimas gracias por llamar y participar en Getafe Radio. ¿Estás pudiendo escuchar las explicaciones que nos están dando sobre los procedimientos para el tema de libres en las VPPL? ¿Qué tienes que aportar al respecto? Sí, estaba atento porque nos parece muy interesante. De hecho, justo hoy hemos llamado al bufete de abogados que nos envió José Luis para hablar con ellos sobre ver si estaban interesados en toda la gente que nos pregunta a nosotros ver si ellos podían atenderles o ver cómo podíamos intentar hacer lo justo lo que había comentado una demanda colectiva que entendemos que será lo que más peso tenga y lo que mejor salga a todos los vecinos. Desde la Asociación, ¿cuántos vecinos están interesados en interponer esta demanda? ¿Y realmente tenéis localizadas las promociones que cumplen los requisitos en cuanto a los plazos que nos indicaban hace unos minutos aquí en directo? Eso es algo que todavía no tenemos. Tenemos muchos vecinos que se han puesto en contacto con nosotros de forma individual y sabemos que hay muchos que están pendientes de las comunicaciones que hagamos. Entonces, no tenemos ni un número fijo ni qué promociones son porque lo que necesitamos saber en este caso es eso, precisamente los plazos que hay porque hay gente que sabemos que está fuera de los tres años y a otra vía podría ser la que comenta José Luis del escrito que se hizo en diciembre solicitando la bonificación para los cinco años. Entonces, Gustavo, vosotros como asociación os estáis organizando para agrupar al mayor número de vecinos posibles e intentar que estas demandas en bloque funcionen. Claro, estamos intentando primero ver los primeros plazos que tiene que tener la gente y segundo requisito porque sabemos que hay gente que no solicitó la bonificación, otros que solo hicieron la primera reclamación y no llegaron a hacer la reclamación una vez que se la denegaron. Entonces, tenemos que ver las diferentes casuísticas que hay para ver quién puede llegar hasta este final y quién no. Vale, porque a mí sí que me consta que en concreto en una promoción del barrio de Los Molinos la denegación, la primera denegación a la solicitud llegó hace una semana. Entiendo que como indicaba el abogado que está con nosotros hoy en Getafe Radio tienen un mes, decías, para interponer el contencioso administrativo ante el ayuntamiento y después de esa denegación es cuando tendrían que acudir a la vía judicial. O sea, que es importante que conozcan que tienen un mes para interponer ese recurso porque si se les pasa el plazo, ¿qué pasaría? Sí, perdón, bueno, aquí hablamos de cosas isquicas. Sobre todo el tema del recurso, yo voy a insistir mucho a los vecinos que en la vía contencioso administrativa y por lo menos los que nos estén escuchando se tienen que quedar con una idea clara de hoy es que el recurso contencioso administrativo es un recurso que tienen, perdón, el recurso en vía administrativa es un recurso que tienen que hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque lo que no se alegue en el recurso administrativo luego posteriormente en la vía judicial no se puede alegar. Si simplemente hacen un escrito diciendo perdón, que en mi escritura de compravenca señala que mi vivienda es una vivienda de protección pública no valdría, hay que alegar más cosas, hay que justificarlo muy bien y eso es algo que quiero que todos los vecinos entiendan porque si no lo hacen luego posteriormente no les sirve para nada. Otra cosa que iba a comentar, supongamos que se le pasa el plazo de un mes, si están dentro del plazo de tres años podrían hacerlo, seguir continuando este año, el siguiente año o el siguiente año. Lo único que para saber si están en plazo tenemos que ver las escrituras, ver cuando les dieron la calificación definitiva por parque de la Comunidad de Madrid y en virtud de eso podemos decirlo. Yo ya aquí adelanto para todos los vecinos que tengan esta idea clara. Si le dieron la licencia de calificación definitiva antes del año 2013, esto significa que al 21 de diciembre del año 2012 no podrían interponer esta vía judicial ni la vía en Miniscaquiva, bueno, podrían interponer una vía en Miniscaquiva pero se lo van a rechazar el ayunqueamiento por extemporáneo. Si la Comunidad de Madrid lo resolvió después del 1 de enero del año 2013 todavía no están en el plazo. Los que hayan sido en 2013 que tendrían de plazo para solicitarlos hasta el 21 de diciembre de este año. Es decir, todos los que escrituraran antes de diciembre de 2012 están fuera de plazo. Sí, exactamente. Bueno, más que escriturar en nombre de queridos sería cuando dirían la calificación de la Comunidad de Madrid porque es diferente. Una cosa es la escritura y otra es la calificación. A lo mejor alguien ha escriturado en el año 2013 pero la calificación puede que sea de año 2012 o de año 2011. Es muy importante que eso haya que verlo. Perfecto. Gustavo, ¿váis a organizar algún tipo de reunión? ¿Váis a hacerla pública a través de vuestras redes sociales para que los vecinos interesados en conocer detalles del procedimiento acudan en los próximos días o no tenéis fechas todavía? Todavía no tenemos fechas. Hemos hablado esta mañana como te comento con el despacho y hemos quedado pendientes de que nos llamen. A partir de que hablemos entiendo que hoy empezaremos a ver qué movilización hacemos y también estaremos atentos a ver qué comenta el ayuntamiento si tenéis el concejal ahora a continuación. Pero como comentó José Luis al principio ya que es un ayuntamiento que reconoce que fue un error y ya propuso ampliar a los cinco años también esperamos a ver qué movimiento realizan ellos ya que saben que esto fue ilegal. Por lo menos con una persona. Aludes a José Luis es Luis Alfonso Zarza lo aclaró en directo para que no haya confusiones y no le confundan con mi compañero José Luis Anticipuente. Me he confundido, perdón. Y nada agradecerte Gustavo que hayas entrado en directo con nosotros te voy a ir despidiendo para dar paso al concejal de Hacienda que está a la espera. Quiero que Luis Alfonso Zarza quiere hacer un apunte. Simplemente que a Gustavo habrá recibido la verdad que en día me sé que haría el curso social del despacho yo en lo largo no sé si en el día de hoy podré hacerlo porque también quedó un poquito la agenda aplicada pero a lo largo de esta semana contactaré con la asociación de vecinos y están a su disposición para si quieren hacer algún acto o una reunión informativa no tengo ningún problema en acudir e informar a los vecinos. Perfecto, muchas gracias. Venga Gustavo pues gracias por haber entrado en directo en Getafe Radio y seguiremos en contacto pues los pasos que vais dando para intentar solucionar este problema al que se enfrentan los propietarios de una VPPL tanto en los barrios de Los Molinos como Buenavista. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno pues Luis Alfonso continuamos yo creo que lo has explicado bastante bien hemos hablado de esos costes de esos precios y tal vez la clave está en los plazos en ver esos plazos que apuntabas de la concesión de la calificación definitiva por parte de la comunidad ver que no haya mucha diferencia entre esa fecha y la de la escrituración aunque la que es importante es la... La de la calificación normalmente suele ser el mismo año pero no puedo asegurarlo también sobre las viviendas que ahora mismo tenían capacidad para solicitar la que antes estaba hablando yo el Ayuntamiento de Getafe en su momento lo he caído aquí pues hay una página que creo que se llama Los Molinos Buenavista que vienen todas las licencias lo único que viene es las licencias simplemente son de las calificaciones ya de ocupación definitiva pero más o menos yo a todos los vecinos para que tengan una idea clara si la vivienda bueno la calificación definitiva es del año 2013 lo más probable es que la calificación como vivienda de protección pública por parte de algunas de maíz sea del año 2013 y es que ¿a quién puede poder solicitarla? Si es anteriormente de momento no podría salvo que el Ayuntamiento modifique la ordenanza fiscal y eso ya es un tema político que corresponde a nuestros representantes Sé que en vuestro bufete habéis hecho el trabajo de campo de ver exactamente a cuántas promociones afectaba esta esta bueno más o menos no lo sabemos porque tenemos que ir al de Madrid pero estamos hablando de pocas promociones que hayan obtenido la calificación después de diciembre de 2012 2 en Buenavista 2 en Buenavista 2 en Los Molinos no está contrastado del dato pero para que la gente se haga una idea son 2, 3, 4 promociones a 150 vecinos por promoción estamos hablando de aproximadamente 500, 600 personas bueno yo he cogido el dato así aleatoriamente que he cogido lo del año 2013 tampoco es un dato fiable y a mí lo que me sale que eran en Buenavista concretamente una promoción y en Los Molinos creo que eran 5 promociones me salían 881 vecinos pero es que es un dato que no es fiable porque hasta que John Oquenga de la Comunidad de Madrid hizo una documentación o los vecinos me empiecen a enseñar sus escrituras de compra-benca yo no lo puedo saber definitivamente pero pongamos como voy a coger todo lo correcto y digamos que serían en torno a 500 vecinos aproximadamente los que estarían ahora mismo en plazo para poder solicitarlo el resto pues perdonarme la expresión no es una expresión jurídica pero el hablo se les ha pasado venga perfecto pues mira tenemos ya al otro lado el teléfono a concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getáfer Herminio Vico buenos días hola buenos días Herminio muchas gracias por atendernos y por entrar en directo en el programa no sé si has podido escucharnos estamos hablando de las exenciones del IBI en las viviendas de precio limitado y queríamos pues conocer tu explicación o cuál es la explicación que se ofrece desde el Ayuntamiento de Getafe así que danosla muy bien pues mira ahora a raíz de esta sentencia que ha salido por una demanda que hubo por parte de un vecino de Los Molinos lo que viene a corroborar es que nosotros teníamos razón no sé si recordaréis en uno de los programas vuestros de alguien en radio tuvimos un debate sobre las ordenanzas y en este caso el Partido Popular nos tachaba de que eso era ilegal y de que no se podía bonificar en las ordenanzas municipales a las viviendas de VPPB y VPPL que nosotros decíamos que sí y además decíamos que nos avalaba el informe del director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento por lo tanto por eso nosotros sí recogíamos en las ordenanzas el que se pudieran bonificar y ya no solo eso sino que además ampliábamos también al cuarto y quinto año en este caso digo que nos da la razón porque nosotros ya veíamos que era legal y que se podía recoger en las ordenanzas ¿por qué recoger en las ordenanzas? porque ya desde que salió la ley de grandes ciudades los ayuntamientos que están considerados y acogidos a la ley de grandes ciudades el tema de las las bonificaciones en este caso para este tipo de viviendas no depende directamente del ayuntamiento sino que depende de la jefatura del órgano de gestión tributaria entonces en este caso el órgano de gestión tributaria ya venía denegando que esto se pudiera llevar a cabo era la interpretación que el órgano de gestión tributaria hacía de la ley parece ser que ha amparado también en temas de Comunidad de Madrid y la única forma que teníamos nosotros como ayuntamiento de que se pudiese llevar a cabo era recoger las ordenanzas por lo tanto la jefatura del órgano de gestión tributaria ya estaría obligada a llevarla a cabo una vez que ha sido aprobada en las ordenanzas y de ahí nuestro empeño en que quedara recogido ¿Qué pasó? ¿Que no se pudieron aprobar esas ordenanzas como todo lo conocemos por los votos en contra de la oposición? No salieron por el voto en contra de ahora JETA y el Partido Popular y nos quedamos con las ordenanzas que teníamos por lo tanto ya dependía de la jefatura del órgano de gestión tributaria el poder o no llevarla a cabo en nuestro caso a raíz de que habíamos incluido en las ordenanzas y en la aprobación inicial quedaba recogido este tipo de bonificación lo que sí era imprescindible es que los vecinos y vecinas que quisiesen acogerse a esta bonificación lo tenían que solicitar antes del 31 de diciembre porque el día 1 es cuando ya entraba en vigor las ordenanzas y se hubiera aprobado entonces a partir de que no se aprueban el propio órgano de gestión tributaria es quien decide desde su jefatura el que tiene que responder a todas las solicitudes desestimándolas eso es esa es a donde quería ir Emilio efectivamente ese órgano de gestión tributaria no cambia su interpretación la interpretación que venía haciendo durante los últimos años de mandato del Partido Popular y sigue interpretando que las VPPL están exentas de esa bonificación de hecho ya se están recibiendo las primeras respuestas en este sentido o sea los vecinos que solicitaron antes de que acabase el año el derecho a esa ayuda pues están encontrando con unas cartas en sus domicilios en las que este órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento de Getafe indica que se les deniega porque la interpretación que hace es que esas viviendas están fuera de esas bonificaciones nuestro empeño era ese el dejarlo recogido en ordenanzas que se hubieran aprobado las ordenanzas por supuesto y en este caso ya la orden de gestión tributaria no puede hacer ya ninguna interpretación porque tiene que aplicar la ordenanza no pudo ser y ahí nos encontramos ahora para el año que viene como tenemos que empezar dentro de poco a trabajar las ordenanzas esperemos que haya otras posibilidades es más me gustaría comentar contigo Herminio que no pudo ser se quedaron fuera estas modificaciones para las VPPL en los tres primeros años al 50% pero vosotros ampliabais esas modificaciones en vuestra propuesta de ordenanzas las ampliabais al cuarto y al quinto año ¿verdad? nosotros ampliábamos a un 30% el cuarto año y un 15% el quinto año de tal forma que tampoco era pasar de una bonificación directa del 50% a pagar el 100% entonces tendría que progresivamente el cuarto año se reducirá al 30% y al quinto al 15% eso para que nuestros oyentes lo tengan claro se pierde o sea se pierde porque no se aprobó en su día y tampoco hay posibilidades de reclamarlo ante el órgano judicial por vía judicial solamente se podrían reclamar esos tres primeros años al 50% y esperar a que un juzgado diese la razón pero lo otro lo otro no porque no está recogido en ninguna ley nosotros lo recogíamos como ampliación en la propuesta de ordenanzas que hicimos perfecto pues yo quería que eso que entraseis y explicaseis un poco pues lo que ha ocurrido en este tema te agradezco que lo hayas hecho que hayas entrado en directo con nosotros hoy en Getafe Radio y nada te despido y continúo hablando con Luis Alfonso Zarza sobre este asunto muchas gracias pues muchas gracias a vosotros buenos días hasta luego buenos días hasta luego bueno Luis Alfonso pues esta era la explicación que daba el concejal al final es una decisión de una jefatura un órgano de gestión tributario un funcionario habilitado nacional que toma estas decisiones que es el que interpreta la ley hay un político no tiene nada que hacer o sea es una interpretación que hace un funcionario y al final yo creo que la última acción sería la de la vía judicial dado que la oposición se negó a aprobar esta modificación en ordenanzas hace unos meses si exacto yo lo único voy a hacerle una pequeña crítica al señor concejal porque esto como vecino no como jurista y creo que es que a tiempo porque ellos concretamente dijeron que iban a aprobar unas ordenanzas y lo que han hecho si me permiten o que expresión popular es vender la piel del oso antes de cazarla perdone ustedes porque dicen que van a hacer esto hacen unas solicitudes y lo dicen no es que no han aprobado las otras personas no es que no es que ah y están a los del PP que son muy malos están los de Podemos que son muy malos pues no primero se aprueban las ordenanzas y luego se hacen las solicitudes a mí me gustaría saber y esto sí que es una crítica se la voy a hacer a él cuánto dinero nos ha costado a todos los jecafenses las solicitudes y cuánto dinero nos cuesta que nos envíen a 5.000 6.000 o los vecinos que sean una carta certificada porque este señor en vez de hacerlo cuando debía de haberlo hecho posteriormente lo hizo con anterioridad y eso es una crítica que de momento el partido socialista y perdone yo no tengo no me meco ni con el PP ni con el PSOE como dirán los vecinos los pármicos políticos son malos simplemente sí que me gustaría hacer esta crítica personalmente y por lo menos podría justificar este gasto y por qué han dicho eso y por qué concretamente aprovechando que son el ayuntamiento de Jecafe si todo el mundo cuando llegue las cartas es verdad que les llega una carta que pone junto con la denegación ayuntamiento de Jecafe esquimado vecino no está firmado por nadie que también es curioso indicando que la culpa son de los otros partidos políticos bueno la culpa será primero de ellos por haber hecho algo sin tener los apoyos suficientes ya verín que han quedado a vender la piel del oso aunque es de cazarla efectivamente o sea lo que lo que se puso en debate durante ese mes de diciembre era que el pleno de aprobación de esas ordenanzas se había retrasado mucho en el tiempo por lo que fue todo muy precipitado ellos daban por hecho que se iba a aprobar error caso error como tú indicas y invitaron a la gente a solicitarlo antes de que acabase el 39 de diciembre porque si no lo solicitaban antes de que acabase el 39 de diciembre al siguiente año no podrían hacerlo y no se podrían beneficiar de esas ayudas si hubieran sido aprobadas entonces al final fue un poco un problema con los tiempos y con tal vez la organización si yo entiendo eso pero también yo entiendo yo hago esta crítica personalmente porque a lo mejor me dice el concejal señor Ruiz Alfonso o don Luis o es que no tiene razón digo bueno eso puedo reconocer pero lo que no es justo para todos los vecinos es dar un espectáculo en derecho cuando luego no se va a cumplir esa espectáculo cuando sabían perfectamente yo no sigo voy a decir no sigo la política municipal al día pero más o menos se sabía ya desde el principio de la legislatura cuando salió la actual alcaldesa que el PP no iba a votar a favor y que ahora podemos creo que tampoco estaban por la razón de votar a favor o no estaban por por que ir a por esa calle así que también tienen ellos una pequeña responsabilidad y por lo menos debería de entonar un poquito el mea culpa perfecto antes de terminar sé que tienes la sentencia aquí encima de la mesa me gustaría que nos la leyeras o que al menos resumieses el contenido de la misma o la conclusión que al final es un poco lo que quieren escuchar nuestros oyentes bueno la sentencia como podéis ver es una sentencia muy corta son simplemente bueno son cuatro páginas pero realmente son tres páginas la última página no dice nada simplemente lo que viene a decir esta sentencia es lo siguiente en primer lugar tenemos la ley de hacienda locales esta ley lo que permite es que todos los vecinos que hayan comprado una vivienda de protección pública durante los tres años siguientes a que sea calificada pueden solicitar esta bonificación en primer lugar en segundo lugar también es que interesa porque es ya del plano político los ayuntamientos pueden ampliar es que el plazo de tres años podían ampliarlo a más tiempo pero es que es una decisión de cada ayuntamiento y luego a continuación lo que viene a decir que una vez comprobada la normativa autonómica concretamente y los requisitos legales lo que viene a decir es esto que mi vivienda no es que queden según la normativa autonómica concretamente lo que dice la ley de haciendas locales para que quede es que sea medida de protección oficial o equiparable según la normativa autonómica y lo que dice la sentencia es que no es que sea equiparable es que es una vivienda de protección oficial ¿por qué? porque la normativa autonómica así lo establece y aparte de que así lo establece también es caso me quida al régimen de protección oficial como he indicado anteriormente todos los vecinos que hayan comprado este equipo de vivienda verán en sus escrituras de compravenga que bien así es cablecido y eso se define que va a lo que es el fallo resumiéndolo perfecto o sea que un fallo claro cuéntame qué pasa ahora tú recibes esta sentencia ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? bueno pues ahora aquí esto sería la siguiente fase como decimos los abogados una cosa es tener la sentencia y luego es cobrar lo difícil es cobrar pues ahora mismo la sentencia ha condenado al ayuntamiento a unas costas de 300 euros eso en primer lugar será la abogada que me la ha llevado hace una solicitud al juzgado para tiene que presentar las costas un informe diciendo y supongo que el juzgado se lo aceptará y cobraremos las costas en segundo lugar yo lo que hice la semana pasada fue escribir un escrito al ayuntamiento de GKC indicando que he ganado esta sentencia y solicitando que se dé cumplimiento a la sentencia yo espero y deseo que el ayuntamiento de GKC cumpla con la sentencia me envíen una carta diciendo pues sí pues que tiene razón señor don Luis Alfonso estos años le hemos cobrado tanto dinero y tiene derecho a devolverle este dinero más los ingreses legales ¿por qué? porque son unos ingresos que ha recibido el ayuntamiento y esos ingresos no están justificados y por lo tanto que el derecho también a los ingreses legales por haber cogido un dinero que no era suyo y que me pertenecía y poquito más o sea que en el caso de que dijeran sí se acabaría el procedimiento y si dijeran no pues tendríamos que ir por desgracia a la vía ejecutiva que sería más tiempo decirle resumiendolo mucho diciéndole al mismo juzgado señoría mire es que el ayuntamiento es muy malo no ha querido cumplir la sentencia y solicitamos la vía ejecutiva es un sobreplazos suelen ir bastante rápido bueno yo la experiencia que tengo de la administración general del escado suelen hacerlo rapidísimo suelen cumplirlo los ayuntamientos depende de cada ayuntamiento yo supongo GKF creo que tiene las cuentas saneadas y supongo en mi caso serán aproximadamente unos 700-800 euros no creo que supa mucho dinero para sacar del ayuntamiento de GKF pero en caso de que no pues habría que ir a la vía ejecutiva dentro de la vía ejecutiva solicitarlo y el ayuntamiento un ayuntamiento por desgracia no se le pueden embargar bienes no es como un vecino cualquiera que si no paga pues si tiene una vivienda o tiene dinero en la cuenta se puede embargar al ayuntamiento no se pueden embargar bienes y lo que hace el juzgado es instalar al ayuntamiento para que aprueben esa partida presupuestaria y en el supuesto de que no quisieran aprobar perdón aprobar la partida presupuestaria pues ya el concejal y los concejales pues podrían someterse a una serie de delitos que ellos tendrían que valorarlo porque estarían incumpliendo un mandamiento judicial pues yo creo que ha quedado bastante claro la explicación que nos ha dado hoy Luis Alfonso Zarza en los micrófonos de Getafe Radio veremos si la gente finalmente se anima e interpone demanda en los juzgados para intentar que le reconozcan el derecho a esa reducción del 50% del IBI de su vivienda de protección de precio limitado durante los tres primeros años y desde aquí desde Getafe Radio pues seguiremos contando todo lo relacionado con este tema muchas gracias Luis Alfonso muchas gracias perdón para despedirme simplemente que quiero indicar a todos los vecinos para que lo que esta sentencia se lo haga en mi caso pero que aunque sean o sea conmigo o sea con Club Ufe que yo les recomiendo que recobran ¿por qué? porque no es que nos asisca a la ley que nos asisca a la ley es que también tenemos una serie de documentos notariares en los cuales vienen especificados que son medidas de protección pública y lo que yo no comprendo o a mí me cuesta comprender a lo mejor soy corto de menque es porque ya sea un órgano municipal o el concejal de turno o el anterior alcalde no le entra en la cabeza algo que viene señalado en la ley y bien señalado en nuestras escrituras es tan fácil como que lo lea lo mire lo observe y creo que llegaremos todos a la misma conclusión me comentabas que habías tenido acceso a otra sentencia simplemente el otro día revisando he visto que en Alcalá de Henares creo que si se meten en internet lo pueden encontrar justamente el año pasado a finales también ha dado el juzgado número 24 la razón a un vecino de Alcalá de Henares y ahí concretamente el ayuntamiento por lo que leí en la nota de prensa sí que está pensando en modificar lo civil de todos los vecinos perfecto pues yo creo que ha quedado bastante aclarado el tema de Libia y las VPPL muchas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros y nada seguiremos seguiremos atentos a cuáles son los siguientes pasos que dan los vecinos afectados un saludo para nuestros oyentes y buenos días ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa tenemos varios canales de participación puedes enviar tu notar de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26 llamar en directo al 91 764 74 91 y por supuesto seguirnos en Twitter arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook Getafe Radio ya sabes nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en el Play Store como en el App Store Getafe Radio te suena ¡Suscríbete al canal!